Todos los que veis nuestros vídeos, casi siempre aparece él bailando esta canción, ¿a que sí? ¡Vamos, Paquito! Paco, Paco ¡Vamos allá! ¡Vamos! Una noche de cuarta guitarra en la mano cantando y cantando Acabas lo que sentía pa' ver si el mensaje llegaba a tu vela Tu respuesta era clara, tus ojos decían que yo te llevara A la orilla del mar, a la orilla del mar, a la orilla del mar La noche prometía, estaba encarrilada y no me lo creía Que tuviera mi alcance, tu pelo, a tus ojos decían que yo te amaría La gente era alegría, cantaba y cantaba y bebía y bebía El ambiente quedado era un río de fuego que fue mi colía Yo bebía más y más, te quería vacilar No te dejes de llevar, por la orilla del mar Yo bebía más y más, más y más, más y más Yo bebía más y más, más y más, más y más Marimar, marimar, marimar Se te cayó la rosa, la rosa de tu pelo Me despeinaba el aire, yo te decía te quiero Yo bebía más y más Me quería vacilar, no te dejes de llevar Todos los riquitos del mar Paco, ponme un cubato, ayer me quedo seco y no puedo cantar Te estoy empezando a hablar, gente se aburre y nadie se va Me acogí a la mano, solté la guitarra y la saqué a bailar Te crece la cultura, maneje su cuerpo, canté en realidad Yo te quise besar Yo te quise besar Yo te quise besar A la orilla del mar Pero tanta venida, el mundo me drogó, hasta yo tanto bailar Ayer se me encantaba, sentía la loca, se me fue el mar Olvidaste que yo por tu beso María, mi hija de lado En el baño, en la caña, sentada en un barco, morar sin la tanto Yo debía vacilar Te quería vacilar No te dejes de llevar Todos los riquitos del mar Yo debía vacilar Vacilar, vacilar Yo te quería vacilar Marimar, marimar Yo te quiero, 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 marimar Marimar, marimar Muchas gracias